DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES Y yo lo apuñalaré. No te llevarás la culpa. Me la llevaré yo. Niña. ¿Tú crees que esto es justo? ¿Para hacerte el amor debo matar a cinco? No soy de la mafia. Sabía que no te atreverías No me sigas ¡Dejalo! O te mato O te mato